No sé, fue mentira o fue verdad Un encuentro y un encanto Te quiero pero no Una risa como un pianto Y te digo la vida mía Y sé que si es el sol o si la luna Nos pillara enamorados Para bien o para mal Como tontos del amado Tantaría la vida a mí Si fueras mágica Si fueras mágica Si el sol o si la luna